Bienvenidos a BHP Billiton. El presente trabajo está a cargo de Sammy Cristobal e Inda Sandoval. BHP Billiton es la compañía minera más grande del mundo. Su origen proviene de la fusión de la compañía australiana Broken Hill Propriety y la compañía británica Billiton. Tienen una estructura accionaria dual, mientras BHP Billiton Limited está listada en la Australian Securities Exchange, BHP Billiton PLC está listada en la London Stock Exchange y forman parte del FTSE 100, medio ponderado de los 100 principales títulos negociados en la bolsa de Londres. Respecto a BHP, Broken Hill Propriety, podemos señalar que se inició en una mina de plata, plomo y zinc en Broken Hill, Australia, constituida en 1885. Dedicada al descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización de mineral de hierro, cobre, petróleo, gas, diamantes como plata, plomo, zinc y una variedad de otros recursos naturales. Además de ser BHP líder de mercado en productos de valor añadido de acero plano, BHP Billiton se fusionó en junio del 2001, convirtiéndose en una de las mayores empresas diversificadas de los recursos mundiales. Actualmente poseen importantes posiciones en los negocios de los productos básicos más importantes, incluyendo aluminio, carbón energético y carbón metalúrgico, cobre, mineral de manganeso, hierro, uranio, níquel, plata y minerales de titanio. Intereses sustanciales en petróleo, gas natural licuado y los diamantes. El diagnóstico de la posición competitiva de la empresa La ventaja competitiva sostenible El objetivo de BHP Billiton y en el cual se basa su ventaja competitiva es en ser un valioso miembro de una de sus comunidades anfitriones, de las aspiraciones y preocupaciones, el respeto de los derechos y la puesta en práctica de proyectos comunitarios que mejoren la calidad de vida para así fortalecer la capacidad de las organizaciones sociales y de la pequeña empresa. El desempeño ambiental y el social es fuente principal para el éxito. Es por ello que la transparencia en el compromiso de sostenibilidad, estándares y el rendimiento como el progreso se reflejen en el informe anual de sostenibilidad. Con una amplia gama de empresas que operan en diferentes países y ecosistemas de todo el mundo, se tiene una responsabilidad fundamental de respetar el medio ambiente. La existencia de sólidos planes de gestión ambiental se han introducido en toda la operación, permitiendo abordar temas en relación a posibles impactos ambientales como la biodiversidad, el agua, residuos, suelos y el aire. El análisis del ambiente externo La identificación de las oportunidades y amenazas Respecto a las oportunidades, podemos señalar que BHP, al ser una empresa dedicada a la producción de materias primas, sus oportunidades son constantes, a través del descubrimiento y hallazgo de nuevas zonas, del cual puede extraer los elementos que son importantes para su compañía, sobre todo en los países con mayor posibilidad de extracción. Pero estas son a largo plazo, ya que son determinadas a través de profundos estudios de la mano con responsabilidad social. Respecto a las amenazas, debido al enfoque de extracción en diversos países, las principales amenazas a las que se enfrentan se deben al posible rechazo de la población del país, al cual esté destinado, como ya sucedió en varias ocasiones, basándose en el daño al medio ambiente, como la contaminación de la zona, la salud de las personas y otras razones más. La caída de la bolsa de valores, que es impredecible, ya que pueden desvalorizar o valorizar las comodities. Y también el deterioro a los territorios, en el cual podrían realizarse exploraciones y logro de grandes hallazgos. Ahora pasaremos al análisis del ambiente general. Nos basaremos en la producción de metales base, principalmente en las actividades realizadas en las minas, Escondida, Cerro Colorado y Spence. Según las cifras de BHP, al 2007, sus ingresos ascendieron a más de 11 millones de dólares, principalmente por el aumento del precio del cobre. Este escenario favorable se debe al fuerte crecimiento de la demanda mundial, donde destacan las ventas a países asiáticos. Sin embargo, en esta ocasión analizaremos el tercer destino en ventas, el país vecino de Chile. A nivel económico, podemos señalar que la actividad económica de Chile ha experimentado un crecimiento interanual en el mes de marzo superior al 15%, según el índice mensual de actividad económica. Su PBI se encuentra en los 163.067 millones de dólares, mientras que la inflación fue del 3% al 30 de junio, según el Banco Central de Chile. A nivel sociocultural, podemos indicar que los índices de analfabetismo alcanzan el 95,4%. Si nos referimos solamente a lo global, la percepción de riesgo de no pago de la deuda soberana de Chile bordea los 132 puntos, cifra que coloca a Chile en el tercer lugar entre los países emergentes, sobrepasado solo por China y Egipto. En el aspecto tecnológico, la similización de tecnología extranjera ha sido fácil y dinámica, principalmente en la minería, donde se han logrado mejoras en las tecnologías originales, tanto en nuevas funcionalidades como en los desempeños superiores. En lo político-legal, según el Estatuto de la Inversión Extranjera, el Decreto Legislativo 600 y el Sistema Tributario de Chile existe, acceso libre a todos los sectores de la economía, mínima intervención de las autoridades en las actividades del inversionista. De ello se encarga un Comité de Inversiones Extranjeras. En el aspecto demográfico, Chile tiene una población de 15.116.435 habitantes, según el último censo del 2002. El ambiente industrial estará conformado por la amenaza de los competidores potenciales, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de productos sustitutos, el poder de negociación de los compradores y la intensidad de la rivalidad de los grupos estratégicos. En el ambiente industrial, podemos indicar que, con el análisis de la amenaza de los competidores potenciales, el probable ingreso de competidores al sector de metales base, donde participan BHP Billiton, está determinado por las llamadas barreras de entrada. Entre ellas mencionaremos algunas, las economías de escala, que frena el ingreso u obligan al que quiere producir a hacerlo a gran escala, con los riesgos que ellos suponen. Las necesidades de capital, debido a la magnitud de operación de ese sector, la política gubernamental. De cierta forma, se ven barreras por parte de la entidad gubernamentaria. Por ejemplo, la exigencia de licencias, requerimientos mínimos de capital, limitación del acceso a materias primas, normas de contra la contaminación, de seguridad y eficacia. El manejo de información la pueden proporcionar los competidores establecidos, que podrán preparar estrategias de respuesta. En la medida que estas barreras sean difíciles de surcar, existe menor amenaza del ingreso de competidores potenciales, como lo son las pequeñas industrias que inician su actividad minera. Empresas que se indican y dedican a la explotación de recursos diferentes a los de BHP Billiton. Continuando con el análisis del ambiente industrial, ahora tocaremos el aspecto de intensidad y rivalidad de los grupos estratégicos. Entre ellos tenemos a Río Tinto Reino, en Reino Unido. En síntesis, su estrategia es invertir y operar a largo plazo y de forma sostenida, a costos competitivos en cada una de sus unidades de negocio e impulsando por la calidad de cada oportunidad. Acerca de Extrata, que se encuentra en Suiza, busca llevar sus operaciones de forma sostenida mediante la expansión de su producción de concentrado y el desarrollo minero. Y vale, perteneciente a Brasil, para ellos el implementar prácticas ambientales sólidas es sensato desde el punto de vista administrativo, pues revela defectos operativos y hace más eficientes los sistemas auxiliares, inclusive los desechos energéticos. Este es uno de los puntos de su estrategia, basada más en las oportunidades prácticas que en grandes planes teóricos. Respecto al poder de negociación de los proveedores, podemos indicar que, a través de sus acciones, los proveedores pueden impactar directamente en el desempeño financiero y las utilidades de BHP, así como mejorar o empeorar su reputación. Es por eso que buscan establecer una relación colaboradora donde los proveedores puedan ser vistos como socios. Su preocupación se basa en operar un proceso de adquisición justo y equitativo. El proceso de selección trata de informar claramente a los proveedores potenciales sus expectativas, políticas, estándares y procedimientos, los cuales se requieren de ellos. En términos generales, se busca proveedores que compartan su compromiso con las prácticas comerciales legales conducidas de acuerdo a un alto estándar de conducta de negocio, prácticas de gestión que respeten los derechos de todos los empleados y la comunidad local, la minimización del impacto en el medio ambiente y proveer un lugar de trabajo seguro y saludable. Es por ello que BHP tiene un programa de convocatoria a proveedores con potencial de desarrollo para resolver en conjunto con la empresa minera aquellos problemas desafiantes de las faenas y proyectos que han sido previamente detectados y priorizados por las áreas operativas de las mineras y que carecen de soluciones satisfactorias en el mercado nacional e internacional. De este modo, el programa busca generar oportunidades de desarrollo en las empresas locales, incentivándolas a competir globalmente. Este programa se denomina Programa de Proveedores de Clase Mundial. En lo que respecta al poder de negociación de los compradores, podemos indicar que está concentrado básicamente en la compra de grandes volúmenes y también de la información total que pueda poseer el comprador. En el caso de Abilito, al mantener estrategias de este tipo, son ellos los que están sometidos sobre todo al valor del mercado de las comodities y la bolsa de valores para poder mantenerse en el mercado. Pero a pesar de estas condiciones, las buenas estrategias que poseen ayudan a manejar estas situaciones, colocándolas como una de las mayores líderes mundiales. En el caso de la amenaza de los productos sustitutos, uno de los elementos esenciales que posee BH Pilito es acerca del petróleo. Al ser un recurso irrenovable y de suma importancia para la humanidad, es necesario que se busquen otras alternativas de energía y por ello es que en el mundo ya se están dando otras diversas formas de energía. Y es por ello que es necesario realizar mayores estudios, ya que pueden tener como productos sustitutos el gas natural, el biodiesel, hidrógeno y la energía solar, que son proyecciones a futuro y estudios que se están dando para poder afrontar esta difícil situación.